¡Hola! ¡Hola mis dolls! ¿Cómo están mis niñas al canal? Hoy les traigo un videíto rápido que me habían estado pidiendo de cómo contornear la nariz o darle más luz o hacerla más finitas con maquillaje. Así que comenzamos. Bueno pues mis dolls, vamos a empezar con este tutorial. Quiero hacerlo lo más rápido posible sin hacer mucho drama en lo que es el maquillaje y todo eso. Ustedes saben que yo así nomás no utilizo mucho contorno de nariz. Me gusta más como darle un poco de luz, pero vamos a enseñar unos truquitos que nos pueden servir como para que nuestra nariz, por ejemplo, mi nariz es más anchita. Eso es lo que yo quiero, es que se haga mucho más fin. ¿Qué mi amor? Bueno, voy a estar utilizando mi contorno este de aquí de Bisú, que es el piloncillo, es el número 26. Yo voy a utilizar este porque no quiero utilizar el de contorno, pero voy a hacer un día un cambio como que más extremo con solamente con contorno en crema. Voy a estar utilizando una brocha de esta, por ejemplo, que es de Ducolor, es de Difuminar. Esta de aquí está bien limpiecita, así que lo que voy a hacer es utilizar esta de aquí. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es delinear, perdón, vamos a marcar aquí una línea guiándonos con esta área de lo que es la ceja. Ok, vamos a hacer una línea aquí con la misma brocha, por eso les digo que tiene que estar bien limpiecita. Lo que sí tenemos que hacer una parte para que la nariz se vea como que más fina es marcar la parte del tabique, porque, por ejemplo, mi tabique es más ancho, entonces lo que quiero hacer es más, más delgado. Ok, aquí vamos difuminándolo. Y ya más o menos ven que se está marcando, sin hacer tanto, tanto show. Ahora vamos a marcar la parte de aquí abajo, porque la parte de aquí que yo tengo en mi nariz es como que más redonda, entonces lo que yo quiero es achicarla, o sea, la más corta. Aquí, ok, le vamos a hacer una sombra. ¿Ven? Ahora, ahorita vamos a volver a agarrar un poquito más y vamos a, de lo que hemos marcado aquí, vamos a jalarlo un poquitito más hacia adelante y esta área de aquí vamos a jalar otra línea, pero hacia la parte de afuera, juntando con esta área de aquí, estos cachetitos chiquitos de la nariz. Ok, algo así, como de aquí una raya y luego hacemos esto. Ok, ¿ven? Sin hacer tanta cosa, se puede hacer un contorno de nariz. Yo a veces veo que muchas chicas lo hacen diferente, pero trato de no complicarnos la vida, porque si vas a enseñar a alguien a maquillarse, pues hazlo de la manera más sencilla y más rápida y que no se complique la vida. En mi caso, pues yo soy mamá y no quiero estar batallando para hacer una cosa, ¿no? Entonces, a veces no nos sobra como que mucho tiempo a nosotros. Por ejemplo, las que son mami, a veces andamos tan ocupadas y a veces, la verdad, pues se nos complica mucho a veces hacer algunos gustitos en el maquillaje. Bueno, ya más o menos lo he marcado un poco ahí. No sé si se logre ver. Es que la pantalla tiene un... Está marcado con una rayita ahí que no sé cómo quitarle esa opción que le he puesto. Ahora, vamos a marcar una línea aquí, miren. Esta línea lo que me va a permitir es que mi nariz se vea como que más respingadita. No sé cómo le llamen o más levantada o no sé cómo le dicen. Como que la trompita ahí de pato. ¿Ok? Yo lo que he utilizado ha sido bien poquito para no hacer mucha cosa, ¿ok? Ahora, lo que sí hago es algo muy, muy importante. Es darle luz a lo que es mi nariz para no ponerle ya tanta cosa ni corrector muy claro ni nada. Para esto, ya por ejemplo, ustedes pueden aplicar un poquito de corrector. Yo ya apliqué, pero no voy a aplicar más porque si no voy a hacerlo como que muy pastoso y muy cargado el rostro. Y no quiero eso, ¿ok? Ahora, lo que sí te aconsejo que puedes hacer es agarrar un poquito de sombra. Como esta que es en tono cremita. Que es de Jackie, la paleta. Voy a utilizar una brocha así como esta. Y vamos a jalarlo un poquito más hacia acá. ¿Ven? Jalamos un poquitito. Como que aquí le vamos dando luz. ¿Ven? Y lo difuminamos. Le vamos dando luz acá. Aquí se ve acá. Se ve como una pequeña sombra. Entonces, lo que vamos a hacer es darle luz en esta área. Lo que aquí hacemos es, pues, jugar con la luz, ¿no? Solamente poquito nada más le ponemos para que no se vea rara. ¿Ok? Ahí. Bien poquito. Ahora voy a agarrar mi paleta de iluminadores. Y voy a agarrar esta vez la de la Splash. Y vamos a poner el más clarito. El más clarito entre los dos puede ser también. Porque este es como un rose gold. Es como un... No es un color como que tan oscuro que digamos. Y eso nos va a ayudar muchísimo a que la nariz se vea como que más... Con más luz y se vea más finita. ¿Ok? Lo que voy a hacer es agarrar una brocha como esta. O puedes agarrar otra brocha para no ensuciarla. Pues puedes utilizar esta. Y marcamos aquí en la puntita de la nariz. Lo marcas y lo difuminas con los dedos. Ahora vamos a marcar lo que es el tabique. También marcamos un poquitito la parte de acá entre las cejas. Para que se vea como que desde aquí empieza lo finito. ¿No? Aquí vamos a dar esa impresión así como que... ¡Wow! Esto es para la nariz. No, no, no. Mira, no. Yo no me operaría la nariz. Igual me voy... Igual los gusanos me van a comer. Sea como sea. Ok. Hacemos solamente aquí un poquitito de iluminador. Le ponemos acá y listo. Ahora, si es que quieres algo mucho más extremo, pues te enseño. Puedes ponerle, por ejemplo, iluminador así como líquido. Y le ponemos aquí, miren. Algo más como que... ¡Wow! Que sale así como que... Parece la... La varita mágica de la... De la hada madrina de la ceniciente. Ok. No se confundan. Es mi nariz. Que le ponemos un poquito acá. Y ya tenemos una nariz nueva. Sin hacer mucha cosa, claro. Yo solamente trato de jugar un poquito más con el iluminador. De esa manera, pues ya no tengo que poner mucha cosa en mi nariz. Así que, bueno. Eso sería todo, pues, mis doles. Espero que les haya gustado y haya sido de su gusto. Así que no te olvides de chequear aquí abajo mis redes sociales. Te dejo aquí también mi otro canal y todo eso. Así que, si es que estás interesada. Y bueno, también coméntame aquí abajo qué otro maquillaje o qué otro tutorial quieres que haga parte de lo que es el nariz. Pues, no sé, tal vez te guste otra cosita. Así que, nos vemos, mis doles. Bye, bye.